Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Atle, desde mi casa, el Refugio Nómada, aquí en Santa María de la Rivera. Comparto lo que es el hablar, el compartir, el decir, desde una identidad como la mía, Nahuatlatlóa, Mexicatláctol, que soy un hablante mestizo del Nahuatl, como un indígena urbana, yoёлos Mi corazón tiene dolor, mi respiración se detiene, Tengo la boca amarga, los cabellos de punta de espanto, Tengo la cabeza herida, la cabeza baja, Tengo la boca seca, sedienta, hambrienta, Tengo muchísimo calor, un calor extremo, un canto, Tengo un defecto en la lengua, vértigo, un dolor profundo, Una erección en los labios, escalofríos al recitar, Un lenguaje rudo, un lenguaje desagradable, un lenguaje florido, Lo tengo en desorden, en delirio, uno airado, irreflexivo, Elegante, grosero, sutil, Tengo flores sobre mi cuerpo, y tengo la fuerza para cargarlas, Ajmo Klik Monekin, nada me falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!